¿Qué tal amigos? En esta ocasión les traigo la canción Espera en Dios. Esta es de Daniel Lutke. La introducción comienza en La mayor, luego en Mi mayor, luego Fa sostenido menor, luego Re. Esas mismas notas serían para la primera estrofa que iría más o menos así. Como el siervo brama por las corrientes de agua, así clama por ti, oh Dios el alma mía. Como el siervo brama por las corrientes de agua, así clama por ti, oh Dios el alma mía. Luego iría Fa sostenido menor, Re, La mayor y Mi. Eso se repite durante la siguiente parte que iría algo así. Mi alma tiene sed de Dios, sed de Dios vivo Y mis lágrimas han sido mi alimento Mientras me dicen, tu Dios, ¿dónde estás? Dentro de mí yo derramo mi alma Luego el coro iría la, igual que la introducción, luego Mi, luego Fa sostenido y luego Re. Más o menos iría algo así. Porque te abates, oh alma mía Y te turbas dentro de mí Espera en Dios Aún lo alabaré Porque te abates, oh alma mía Y te turbas dentro de mí Espera en Dios Aún lo alabaré Y más adelante en la segunda vuelta donde dice Espera en Dios, espera en Dios, espera en Dios Que ahorita más o menos les explico qué notas van Se repite dos veces Pero cambia de nota en cada vez que lo hace La primera vez es Fa sostenido menor Luego Re Luego La Y luego Mi La siguiente vez sería igual Fa sostenido Luego Re Luego La Y luego hace Re menor Con bajo de Fa Y luego regresa otra vez al coro Ya con las notas normales Más o menos iría esa parte así Espera en Dios Espera en Dios Espera en Dios No lo alabaré Espera en Dios Espera en Dios Espera en Dios No lo alabaré ¿Por qué te amaste solo mía? Y bien básicamente esas serían todas las notas de la canción Espero que les sirva y les guste Si tienen algún comentario, alguna sugerencia Pueden dejarla allá abajo en la caja de comentarios Para eso está, con mucho gusto yo los leo También pueden suscribirse al canal Hay muchos más videos como este Por si desean verlos Y también les dejo mis redes sociales Y mi otro canal Por si desean apoyarme por allá Pues muchísimas gracias También no olviden dejar su like O dislike Si no les gustó el video también Pero muchísimas gracias por ver el video hasta el final Hasta luego Chau ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!